Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo de Darío Noticias y bienvenidos a este resumen de noticias. Grupos de expertos de la ONU seguirán investigando sobre delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega. Una resolución que prolonga por dos años más el trabajo del grupo de expertos independientes encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Nicaragua desde abril 2021 a la fecha fue lo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy lunes 3 de abril. El documento señaló en un inicio que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas, entre otros delitos. Con esta nueva resolución, el Green podrá identificar las causas de los abusos, prestar una mayor atención a la violencia contra las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes del país, así como contra las personas recién despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual y de género. Además, podrá preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia. El régimen de Daniel Ortega rechaza resolución de la ONU que permite seguir investigando sus crímenes de lesa humanidad. La decisión que renueva por dos años más el mandato del grupo de expertos de la ONU para Nicaragua rechazó ayer la dictadura de Ortega Murillo. Era de esperarse que a Ortega le cayera como balde de agua fría dicha resolución, pues el grupo de expertos continuará investigando los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses cometidos por el régimen mismo, que señala que el informe del grupo solo se trata de ofensivos reportes, que solo busca traer más sanciones a su gobierno. Los trágicos accidentes de tránsito asiduos en esta temporada de Semana Santa alcanza la vida de un obispo en Matagalpa. De luto se halla la diócesis de Matagalpa luego de que su sacerdote, Bayardo Celedón, muriera en un accidente de tránsito este lunes. El padre fungía como vicario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, en Matagalpa, la cual ha sido perseguida por la dictadura de Ortega. El sacerdote Eris Díaz, quien se encuentra exiliado, lamentó la muerte de su hermano en la fe y encomendó a Dios su alma. Ortega deja descalzo en la frontera a obispo panameño que expulsó de Nicaragua. Expulsado por el rey Mende Ortega resultó al sacerdote donaciano Alarcón de origen panameño, quien era uno de los encargados de la Iglesia María Auxiliadora del Departamento de Madrid. La información fue confirmada hoy por la comunidad claretiana en Panamá y dijeron que el padre Alarcón se halla en San Marcos Colón, en Honduras. Según la Iglesia Católica de Panamá, el sacerdote fue expulsado de Nicaragua luego de realizar la procesión de Semana Santa frente a su parroquia y el gobierno de Ortega prácticamente lo dejó descalzo en la frontera con Honduras, denunció la comunidad claretiana. El machismo y la violencia contra la mujer prevalece en deportistas nicaragüenses. Luego de que un video se hiciera viral en redes sociales en estos días, en la cual aparece Clara Quirós, exesposa del boxeador Félix Gemelo Alvarado, a quien ella denunció por golpearla y dejarle varios moretones en la cara por aparentes celos, Darío Noticias pudo constatar que entre las figuras del deporte del boxeo que se han visto envueltos en hechos de violencia contra la mujer y problemas con los pagos de pensión alimenticia a sus hijos, sobresale el caso del Chocolatito González, Ricardo Mayorga y el beibolista Jonathan Loaiziga. Este último denunciado por su última pareja de ocultar sus ingresos reales y pretender destinar una raquítica pensión a un bebé sin nacer, por lo que la joven embarazada demandó no 800 dólares mensuales, sino casi 18 mil dólares, pues asegura que Loaiziga devenga un salario mensual de 105 mil dólares al mes, en tanto Loaiziga no se ha pronunciado al respecto. El régimen de Daniel Ortega mandó a repartir chicha en honor a San Benito en León, luego de suspender la venerada procesión. Como desvergonzados, fingidores y fariseos calificaron fieles devotos de la ciudad de León a la pareja dictatorial por enviar a funcionarios del Intur de la Alcaldía de León a repartir chicha en nombre de San Benito en las afueras del santuario en San Francisco, después de que ordenó a la policía impedir las procesiones de Semana Santa. Los operadores del orteguismo colocaron toldos y llevaron barriles de chicha para repartirlas a las personas que llegaron al lugar a pedir el aperitivo en nombre de San Benito. Además, se supo de manera extraoficial que la alcaldesa de León, Gisela Lacayo, envió a trabajadores a repartir chicha en sitios populares de la ciudad universitaria, mientras la dictadura arrecia su ola represiva contra la Iglesia Católica. Mónica Baltodano pide que no vean a la vieja militancia del Frente Sandinista como los enemigos del pueblo para lograr la ansiada unidad de la oposición. En entrevista con Darío Noticias, la excombatiente Mónica Baltodano se unió a la propuesta de coordinación a grupos de oposición en Nicaragua para unir fuerzas y lograr la democratización que fue enviada por el movimiento nicaragüenses libres, según esa misiva, para conseguir la democracia en el país. Primero, es esencial derrocar la dictadura y no solo reemplazar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino fundar un nuevo sistema de gobierno, una república democrática. Es por ello que las declaraciones de la excombatiente caen en concordancia con lo expuesto por el movimiento. Ortega está a vez más debilitado y la oposición debe unirse. No nos vean a nosotros las figuras de la vieja militancia como enemigos del pueblo. Hemos denunciado a Ortega para derrocarlo y quitar esta dictadura, al igual que lo hicimos con Somoza, señaló Baltodano. Se puede decir que en esa sublevación hubo una altísima participación de quienes veníamos de la militancia del Frente Sandinista y que de hacía muchos años ya no estábamos apoyando a Daniel Ortega. En mi caso yo me distancié en el año 98-99 cuando Ortega pactó con el corrupto presidente de entonces Arnoldo Alemán. Yo me distancié, era diputada y no voté por la reforma que le permitieron repartirse entre los dos caudillos todos los poderes del Estado y que fue el inicio de ese camino que le permitió ahora a Daniel Ortega controlar todos los poderes, la justicia.